La tierra colorada ya tiene su primer auto 100% eléctrico, miren lo que es, chiquitito, parece de juguete. Se trata de un vehículo sin motor que funciona con una batería, tiene una capacidad máxima de hasta 4 personas y es tan funcional como un auto tradicional. A diferencia de un auto a combustión, el vehículo eléctrico en el sector del capot no tiene motor, sino que cuenta con una batería y líquido de limpia para brisa. Y en la parte de atrás tiene un pequeño baúl, el mismo es de circulación restringida, es decir, urbano, no está permitido circular en la ruta, tiene 100 kilómetros de autonomía, desarrolla de máxima 60 kilómetros por hora y tiene un tiempo de carga de batería de 8 horas en cualquier enchufe domiciliario como un celular. Yo vi uno parecido a ese por acá cerca, por acá la vuelta siempre. Hay uno que no tiene colita parece. Sí, miren lo que es eso, estacionamiento asegurado ahí. Me mata de amor, parece... Mire, ese parece el autito que jugaba. Sí, ese que no voy a decir la marca que venía antes de todos colores. Pero eso es estacionamiento asegurado, ahí no tiene que renegar, ahí va, chic, 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 ahí ya está, estacionado, lo amé, lo amé. Encima el color me encanta. Misiones siempre lleva la vanguardia en lo que es tecnología, ¿eh? Le mandamos un gran saludo a la gente de Misiones, Canal 12 de Misiones, que siempre están ahí. Son vanguarderos tecnológicos. Exactamente, que fue el primer canal, los dueños de Canal 12 de Misiones fueron los primeros en apoyar a Norte Grande Federal, ¿eh? Por supuesto que sí, tengo amigos en Canal 12 de Misiones, hemos conocido en la gala de Zona VIP, la verdad que ellos también nos apoyan mucho, nos ven mucho, así que mandamos un beso grande a toda la gente de Canal 12 de Misiones. Y Canal 23 de Formosa también, que siempre están atentos y nos mandan un saludo. Canal 23 de Misiones la semana pasada estuvo cumpliendo 50 años. Sí, señorita. Sí, 50 años, así es. Así es.